Hola, los invitamos a que nos visiten al stand de Segafredo. Nosotros tenemos productos de café. Somos una marca italiana hecha en Costa Rica, ahora con los mejores granos del mundo, con toda la pasión italiana. Segafredo tenemos productos como productos de cápsulas que son importadas, cápsulas de distintos sabores, cápsulas con mayor o menor intensidad. Inclusive tenemos cápsulas descafeinadas, café molido, chocolates, que también son chocolates gourmet, y el producto de café en grano para todos los gustos. Segafredo es una marca que tiene participación en muchos países del mundo. Estamos en más de 140 países a nivel mundial y hoy producimos en Costa Rica para el público local.